Estamos aquí haciendo el cambio de luminarias de 250 vatios por unas anteriores en mal estado de 150 y 70 vatios. Esta es la avenida de entrada, desde el paso lateral hasta el centro de la avenida Panamericana, le llaman. Son 55 luminarias que se está haciendo el cambio. Se beneficia muchísimo porque ahí ya van a tener más iluminación, más oportunidad para salir, qué sé yo, hacer deporte, caminar y todo eso. Creo que ahora el trabajo que están haciendo es muy bueno para la ciudadanía, para vivir alumbrados todo el tiempo que se necesita la luz. Muy bueno porque usted sabe que bien iluminada la ciudad y en las entradas especialmente hay como uno vivir tranquilo porque cuando se apaga la luz por aquí uno vive solito y de noche es peligroso. Entonces nosotros damos gracias a la empresa para que está haciendo este gran trabajo para la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!